Vamos a comenzar porque Jazzbeck tiene más de 30 años en experiencia dentro de la industria textil y se sumó por quinto año a Juguetón con unas playeras que porta todo nuestro equipo de voluntarios. Lo invito a ver la historia. Por quinto año consecutivo, Jazzbeck, empresa orgullosamente mexicana, se suma como uno de los grandes aliados del Juguetón. Jazzbeck es una empresa mexicana con más de 30 años en industria textil. Tenemos una amplia red de distribución a nivel nacional, también internacional. En esta ocasión, como en años anteriores, Jazzbeck se encargará de uniformar a nuestro ejército de voluntarios. La verdad es una prenda súper cómoda, es una prenda de algodón. Digo, la intención es que también los voluntarios y todas las personas que estén ahí en la Villa Juguetón estén cómodos. Vamos a hacer una colaboración con otra marca y los esperamos en la Villa Juguetón, en donde los chiquitos van a poder hacer lo que quieran con nuestra prenda, van a poder dibujarla. Jazzbeck reprende el compromiso con los niños de México al ser un aliado comprometido del Juguetón. Nosotros estamos encantados de siempre participar con ustedes, agradecidos también de que confíen en nuestra marca, que los voluntarios puedan aportar nuestras playeras. Jazzbeck y Juguetón, compartimos su vida. Ahí estaba toda la información, muchísimas gracias Jazzbeck por ser parte de Juguetón un año más y por uniformar a todo nuestro equipo de voluntarios, muy muy importante en esta tarea.